Sin ti Y se juntan las esquinas para confluir en un punto Y llegar a ser así un todo junto Y otras cosas raras pasan si te alejas y yo me pregunto ¿Por qué no te quedas? Y un ratito más Sin ti calla la nana que rompe mi silencio Sin ti yo me darrumto Que lloverá mañana y se mojaran mis ganas Sin ti Pasean las pelusas que a lleno barril y a disgusto No me sale el arroz nunca en su punto Y otras cosas raras pasan si te alejas y yo me pregunto ¿Por qué no te quedas? Y un ratito más Agua No me sale el arroz No me sale el arroz ¡Gracias! ¡Gracias! Me da un buen café francés que me lleve Rota a Marrake Me da igual... pa' eso es mi ilusión Y pa' volver cogeré el camino más corto… y me pegué Seguro que me perderé, probablemente yo me perderé Y aunque me lleve a tu orilla y el viento frío que antes era brisa Y aunque baje mi marea o suba lo que sea Dame la calma de tu risa y déjate Mi ilusión de papel sentarte difícil de romper Que me lleve un buen café francés, que me lleve a rota marraguer Y aunque me lleve a dormir ¡Gracias! 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 Siempre yo me tengo que conformar Siempre yo me tengo que conformar Salga el sol por antesquera Soy siempre quien te espera Y a veces se te olvida saludar Oye, hasta luego, ¿eh? Siempre yo me tengo que conformar Siempre yo me tengo que conformar Salga el sol por antesquera Soy yo siempre quien te espera Y a veces se te olvida saludar Pero ya no aguanto más Pero ya no aguanto más Salga el sol por donde quiera Pero que no me pille tu guerra Porque meto con billetes de primero A una bahía tropical Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Así ya un ratito más Y de energía estaba llena cuando me volví a tu vera Esperando que estuviera Y tú no estás Y yo con tantas cosas que contar Esperando que estuviera Y por tu calle no corre el aire Y se quedan las palabras que no escuchan aire ¡Gracias! 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 Y a veces se quedan las playas Y yo atrás se las llevan las olas Y a mí parece Pues tú no hiciste bien Jugando con mis sentimientos Y a mí parece Pues tú no braste bien Y aplastando a mis sentimientos Si te comiste todo rico No me guardaste el boca Y a la tierra de tortijones Pues está bien empleado Si te comiste todo rico No me guardaste el boca Por ansioso Por avaricioso Pues está bien empleado ¡Caramba! Que ahora tú lloras y yo río Ya ves que me guardas Parece a mí que la rueda, niño Ha vuelto a girar Y un río por sí Mañana lloro Y es que hay que aprovechar Y comerse todos los ricos Sin quitarle a nadie nada Desde que te conocí hasta perderte Tres veces cambió mi fortuna Las dos primeras bajo el sol Y cuando nada podía es mejor Otra una noche sin luna 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 Si te comiste todo rico No me guardaste el boca Y a la tierra de tortijones Pues está bien empleado Si te comiste todo rico No me guardaste el boca Por ansioso Por avaricioso Pues está bien empleado ¡Caramba! Que ahora tú lloras y yo río Ya ves que no es por matar Parece a mí que la rueda, niño Ha vuelto a girar Y hoy río por sí Mañana lloro Y es que hay que aprovechar Y comerse todos los ricos Sin quitarle a nadie nada Y comerse todos los ricos Sin quitarle a nadie nada Y comerse todos los ricos Sin quitarle a nadie nada Y comerse todos los ricos Sin quitarle a nadie nada Y comerse todos los ricos Sin quitarle a nadie nada Y comerse todos los ricos Sin quitarle a nadie nada Y comerse todos los ricos 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 ¡Gracias! 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 Quiero ser como tú Un poquito de todos, aunque vaya mi aire. Quiero ser como tú. Palabrita sincera que no le digo a nadie. Y a solas pensar, ¿por qué me siento sola? Y la locura puede llamar a mi puerta a cualquier hora. Por dura y quieta, no te vayas de aquí. Quédate y otro ratito, hasta que vuelva a dormir. Y mañana, si quieres, tú te puedes. En silencio y de puntillas, que no te oigas a mí. De mí, de mí, de mí, de mí. Quiero ser como tú. Unos días, sombra y otro, luz. Y pasa frío y calor. Y busca mi sin razón. Pompá, ¿quién es? Soy la locura que viene a tomar café. Pompá, ¿quién es? Soy la locura que viene a tomar café. Con pura y quieta, no te vayas de aquí. Pompá, ¿quién es? Quédate y otro ratito, hasta que vuelva a dormir. Y mañana, si quieres, tú te puedes. En silencio y de puntillas, que no te oigas a mí. Le, 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 le. ¿Quién es? 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 Antes de tomar, dejarlo enfriar, su punto de sal y volando Me iré, me iré, que la vida es muy bonita, que volar es un placer Me iré, me iré, a meterme en otra historia que otro día os juntaré Me iré, me iré, a tomarme un hombre, vale pa' hacer trampa otra vez Me iré, me iré, que yo no quiero ningún príncipe que me sea fiel Me muero De desamor Y no hay una cosa que quede más pila para esta canción Pero es verdad que yo me muero de desamor Y todos me dicen que nadie se muere de eso que le eche valor y valor Y valor y al toro, me digo yo Y el toro me mira confuso como si pidiera explicación Y valor y al toro, me digo yo Y el toro me mira confuso como si pidiera explicación Y a mí, a mí, que tus palabras casi me hacen morir Y que me quitaron el apetito y el sueño Así cuesta el trabajito Y cuando me miro, cuando me miro, yo no me encuentro Valor y al toro, me digo yo Y el toro me mira confuso como si pidiera explicación Y valor y al toro, me digo yo Y el toro me mira confuso como si pidiera explicación A mí, a mí, que tus palabras casi me hacen morir Y que me quitaron el apetito y el sueño Así cuesta el trabajito Y cuando me miro, cuando me miro, yo no me encuentro A mí, que tus palabras casi me hacen morir Y que me quitaron el apetito y el sueño Así cuesta el trabajito Y cuando me miro, cuando me miro Cuando me miro, cuando me miro Yo no me encuentro Nace en mí Y una cosa que te digo yo Hay una cosa que nace en mí Y en ti Por si la prisa me mata Prefiero vivir despacio Haré de mis chispas llamas Y de tu llamas Y un talón de luz que alumbre los pasos Que otros dieron en falso Para terminar cayendo Y en este circo Donde todos somos Payaso Que se hable telón despacio Que de tiempo pa' pensarlo Haré de mi boca un río Y del río un mar cálido Por el que vean Contra viento y marea Submarinos, saltinas, choco Y barco No solo Pur sus bares Y marco Y marco Y marco Tres Gracias por ver el video.